La única diferencia que hay entre las personas son los sueños y la forma de ver la vida. Muy buenos días tengan todos ustedes distinguidas autoridades, compañeros diputados infantiles y público en general. Mi nombre es Kareli Fernanda Huerta Pech. Actualmente curso el sexto grado y vengo representando al decimotercer distrito del municipio de Benito Juárez. Hoy vengo a compartir ante ustedes el tema de la lucha contra la discriminación. Las prácticas discriminatorias frecuentemente pasan inadvertidas, en las escuelas principalmente. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Es negro, no piensa. Es pobre, no te juntes con él. Es flojo, nunca hace nada. Lo preocupante es que es el pan de cada día. Sin embargo, no solo en las escuelas, también en el hogar. Puesto que compararnos con nuestros hermanos, amigos o conocidos es una forma sutil de discriminar. Entonces, vamos aprendiendo desde el hogar la falta de valores, de respeto, de tolerancias y haceres que ya sean por ideas religiosas. Aparencia física, orientación sexual, cuestión racial o social. Juzgamos, estereotipamos y etiquetamos. Pocas veces nos ponemos a pensar en el impacto emocional y psicológico que esas palabras puedan repercutir en la persona. Y vamos creando una sociedad indiferente, donde discriminar es negarle a las mujeres el derecho de tener un trabajo laboral. A los ancianos, negarles la dicha de tener un hogar y llenar cada vez más los asilos. A nosotros los niños, se nos niega nuestro derecho a opinar y a tomar decisiones que estén a nuestro alcance, debido a que se considera que no tenemos capacidad para ello. ¿Y qué decir de las personas que debido a sus capacidades diferentes, sean marginados, limitados y discriminados? Hoy quiero levantar la voz por todas esas personas mencionadas, por mí, que en algún momento he sufrido la discriminación. Y quiero decir, ¡ya basta! Miremos a nuestro alrededor, a la gente que nos rodea. Son seres humanos que sienten, piensan, tienen sueños, luchan por una vida mejor y son tan dignos como tú y yo. No es difícil respetar. Estamos a tiempo de salvar a esta sociedad, a ese niño, ese adulto, víctima de discriminación. Por lo tanto, propongo, exijo, practiquemos el valor de la tolerancia, reconozcamos y aceptemos las diferencias entre las personas. Aprendamos a escucharlas, a comunicarnos con ellas y a entenderlas. Y así, podríamos tener un México más justo y solidario. Los invito a cada uno de ustedes a hacer un cambio en nuestras actitudes. A construir una sociedad donde todos tengamos las mismas oportunidades, a pesar de nuestras diferencias. Donde no existan barreras sociales. Donde unos y otros entrelacemos las manos y alcemos la voz para acabar con la discriminación. Y no olvidemos que el valor de cada persona es porque existe, porque es, porque está. Di no a la discriminación. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. 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 Gracias.